Música Conacyte evaluará impacto de posibles derrames de hidrocarburos La sostenibilidad urbana debe mirar más allá de la ciudad, afirma especialista guatemalteco Rescaten y difunden el acervo cultural de los veracruzanos Y en la entrevista nos acompañará Claudia Palavichini para hablarnos de la danza terapia Hola, qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Visión Antibioamericana Saludamos cordialmente a nuestro público de los países miembros del ILSE Durante los próximos 15 minutos les vamos a presentar lo más relevante de la educación, la ciencia y la cultura de Iberoamérica Uno de los riesgos siempre latentes en la actividad de extracción de hidrocarburos son los derrames Por lo que en México ya se trabaja en un proyecto tecnológico que permita anticipar las consecuencias de este tipo de accidentes En México, en el marco del Fondo Sectorial CONACYT CENER Hidrocarburos El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT inició el proyecto de creación de un sistema de observaciones y modelos numéricos Capaz de generar escenarios y evaluar consecuencias de posibles derrames de hidrocarburos en el Golfo de México Dicho proyecto tendrá una duración de 5 años y prevé el desarrollo de plataformas de observación oceanográfica Modelos de simulación y escenarios de la capacidad natural de respuesta ante derrames de petróleo a gran escala El proyecto será desarrollado por un consorcio liderado por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CISESE Y conformado, entre otras instituciones, por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Mérida, CIMBESTAF y PN Mérida El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI La Universidad Autónoma de Baja California, UABC Y el Instituto de Ciencias de la Mar y Limnología de la UNAM De acuerdo al estudio, Contexto Escolar y Social del Aprendizaje en Colombia, CESAC Realizado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES El acceso, uso y familiaridad con recursos tecnológicos se relacionan con incrementos en los puntajes de los estudiantes En áreas como lenguaje, matemáticas y ciencias Entre otras conclusiones, se resalta que los colegios oficiales tienen un papel trascendental En la reducción de la brecha en el acceso de los estudiantes a computadores Planear el desarrollo sustentable en las grandes ciudades de los países en desarrollo Es un tema que debe verse más allá de los límites de las propias ciudades Como lo explica la siguiente nota La investigación y la planificación de ciudades sostenibles no pueden funcionar sin el desarrollo rural Afirma Edwin Castellanos, codirector del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad CEAP De la Universidad del Valle de Guatemala En opinión del catedrático, las zonas rurales empobrecidas juegan un papel fundamental en muchos aspectos de la vida urbana Al propiciar los cinturones de pobreza alrededor de la mayoría de las ciudades del mundo en desarrollo Al ignorar la pobreza rural, investigadores y profesionales que trabajan para transformar las ciudades en comunidades más sostenibles Están dejando de lado una parte clave del rompecabezas La constante migración rural hacia la ciudad complica cualquier intento de planificación para la sostenibilidad en las ciudades Y generalmente tampoco se considera en estos planes que los entornos rurales proveen a los centros urbanos con muchos insumos básicos Que por supuesto incluyen alimentos y suministros de agua limpia Los tomadores de decisión en los países en desarrollo y en las agencias internacionales de cooperación Necesitan encontrar maneras de romper la brecha mental entre las áreas rurales y urbanas Además de enfocar los programas de desarrollo en términos de comunidades urbanos rurales más integradas Reunir a grupos de trabajo multidisciplinarios integrados por funcionarios de la planificación urbana y desarrollo rural Sería un punto de partida Puntualiza el especialista Hoy en nuestra entrevista nos acompaña Claudia Palavicini Que es psicóloga educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México Estudió docencia clásica en el Instituto Nacional de Bellas Artes Y se ha especializado en el área de la educación artística y la danza-terapia La cual imparte en el Centro KIN MESTLI, Educación y Servicios Psicológicos, Arte Integral Seas bienvenida aquí en nuestro programa Muchas gracias ¿Qué es la danza-terapia? La danza-terapia pertenece al área de arte-terapia Es una fusión entre ciencia y arte Por una parte el arte, que es la disciplina de la danza Y la ciencia, que tiene que ver con el área emocional y psicológica Esta disciplina surge en los años 40, más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial En donde se da todo un movimiento a nivel artístico Que tiene que ver con el existencialismo Y es a partir de ahí que algunas bailarinas de danza contemporánea De manera muy inquieta, empiezan a trabajar con pacientes psiquiátricos En hospitales psiquiátricos O con pacientes que tenían algún trauma de guerra Y es ahí en donde surge esta disciplina Y se empieza a tener un recorrido propio Trabajando con personas con alguna enfermedad mental En donde los psiquiatras, psicólogos y médicos Empiezan a ver que hay algún beneficio para estos pacientes Y se empieza a dar todo un desarrollo de investigación Desde el punto de vista psicológico Principalmente el psicoanálisis ¿Y quiénes son las personas que pueden realizar esta danza terapia? Mira, la danza terapia Así como cualquier trabajo de terapia de arte Lo puede realizar cualquier persona No se necesita tener ningún talento Ni aptitud para hacer danza terapia Una de las premisas básicas Es que el cuerpo y las personas nos movemos Es parte de nuestra esencia y nuestra naturaleza En el momento en que hay movimiento Y no necesariamente un movimiento físico como tal Se puede trabajar danza terapia Desde personas que tienen parálisis cerebral Hasta personas con cualquier tipo de discapacidad Como ya mencioné Personas con algún trastorno mental O cualquier tipo de persona Que no tenga ninguna lesión grave o aparente Yo le llamo neuróticos normales Como somos todos nosotros ¿Y cuáles son los beneficios que tiene esta danza terapia? Los beneficios son múltiples Pero algunos de los que pueden estar registrados más Es que hay Bueno, se bajan por supuesto los niveles de estrés Se permite que se hagan redes neuronales Mucho mayores Al hacer un trabajo que implica el movimiento Que generalmente es un movimiento propio y espontáneo Y la atención La toma de decisiones El poder estar atento De manera consciente Con lo que nuestro cuerpo está haciendo Una expresión Nos permite Como cualquier disciplina artística La expresión de emociones Necesidades y sentimientos Y bueno, y una reorganización Y un equilibrio físico y emocional ¿Y se requiere tener experiencia para poder practicarla? Lo único que se necesita es el deseo De poder hacer contacto con nuestro propio cuerpo De poder tener una escucha atenta A lo que este nos está diciendo Y poder hacer una exploración muy valiente De nuestro propio ser ¿Y qué habilidades necesita la persona Que quiere impartir la danza terapia? En este caso, bueno, se necesita que las personas Si tengan algún recorrido En alguna disciplina corporal ¿No? En alguna técnica corporal O con danza ¿Por qué? Bueno, porque sí se trabaja con el lenguaje de la danza Aunque no se pone a la persona A que haga una técnica en particular de danza Eso es por una parte Y por otra, también que sea una persona Que tenga algún estudio O que esté cercana al desarrollo humano A la educación Y principalmente a la psicología A la conducta y a la emoción El trabajo con el arte Y con disciplinas artísticas Usándolas como terapia No pasan por un filtro Que tiene que ver con el filtro racional O de la intelectualización Si no pasa directo a la emoción Entonces sí se necesita que la persona Tenga elementos para poder contener Alguna situación que pueda surgir Bueno, pues quiero agradecerle por estar con nosotros Y hablarnos sobre este tema tan interesante Quisiera saber si usted quiere agregar algo más Pues lo único que me gustaría agregar Es que danza terapia es una disciplina Relativamente joven En México y en Latinoamérica Pero no en Europa y en Estados Unidos Aunque sí es joven En donde se le da mucho más importancia Y seriedad a estas terapias Que ya dejan de ser alternativas Sino que ya son terapias Y tienen un lugar Y sin embargo todavía A nosotros Nos está costando trabajo Como reconocerla y aceptarla Pero bueno, vamos en ese camino Y creo que hay mucha gente importante Que lo está haciendo Pues mucha suerte Para que pueda lograrlo Muchas gracias a Claudia Palavicini Por habernos acompañado Continuamos Después de 156 años De que fuera sacada de Bolivia Por un diplomático suizo La Illa de Lequeco Fue recuperada La importante pieza arqueológica Que data de 200 años antes de nuestra era Y que pertenece al sitio arqueológico De Tiwanaku Fue devuelta al país Después de más de 3 años de gestiones Con el Museo de Berna en Suiza Por parte del Ministerio de Culturas y Turismo A través del Ministerio de Descolonización Hablar de Francisco Toledo Es hablar de uno de los artistas plásticos vivos Más importantes de México Conozcamos más sobre él A través del siguiente perfil Francisco Toledo Es un artista plástico En toda la extensión de la palabra Dentro de la pintura Ha destacado en diversas técnicas Como la acuarela El óleo El gouache Y el fresco Pero también se ha dedicado A la litografía El grabado El diseño de tapices La cerámica Y la escultura en piedra Madera Y cera A los 19 años Expuso sus obras en México Y en Fort Worth, Texas Y desde entonces El reconocimiento internacional Tanto en América como en Europa E incluso en Asia Lo ha acompañado en su ya larga trayectoria Toledo es un acérrimo defensor De sus orígenes indígenas Y por ende Del enorme patrimonio artístico De la tierra Que lo vio nacer en 1940 Juchitán, Oaxaca Es fundador del Instituto de Artes Gráficas De Oaxaca Iago E impulsó la creación Del Museo de Arte Contemporáneo De Oaxaca MACO Además de promover Y encabezar diversas actividades Encaminadas a mantener Vivas las costumbres Y tradiciones oaxaqueñas Promover la investigación cultural Es una forma de preservar La identidad de los pueblos Tal y como es el objetivo De este proyecto Que se lleva a cabo En Veracruz, México En México El Centro de Investigación Información y Documentación CID Del Instituto Veracruzano De la Cultura IVEC Reúne un importante acervo De libros Videos Cintas de cine Y discos Que están siendo sometidos A procesos de limpieza Diagnóstico Catalogación Y digitalización A fin de rescatar Y preservar Parte del patrimonio Histórico Y cultural De los veracruzanos Estas acciones Son la parte central De las actividades Que el CID Prepara para este año En el que buscará Acercar a niños Jóvenes y público En general A los procesos De conformación De la identidad Manifestaciones De la cultura popular E historia De dicha entidad El coordinador Del CID Francisco Morán Hernández Explicó Que desde hace Más de ocho meses El centro realiza Una cartelera De actividades Que incluyen Ciclos de conferencias Seminarios de cultura Veracruzana Una convocatoria Para fomentar Y difundir La investigación En la entidad Así como La publicación De diversos materiales Para tal fin Se ha condicionado Un antiguo edificio Construido en 1779 Que constará De una sala De exposiciones Biblioteca virtual Y una sala De consulta La organización De las Naciones Unidas ONU Ha creado Un fondo verde Para el clima A fin de conformar Una bolsa de recursos Para que los países En vías de desarrollo No sean golpeados Con tanta crudeza Por el calentamiento global La principal razón Por la que se ha creado Dicho fondo Es que de continuar Al ritmo Que ha presentado Hasta ahora El calentamiento global Hará que la tierra Alcance 1.5 grados centígrados Para el año 2050 Con consecuencias Devastadoras Para el planeta Entre otras La reducción significativa Del agua Y la pérdida De bosques A gran escala Así terminamos Una emisión más De Horizonte Iberoamericano Muchas gracias Por habernos acompañado Síganos en las redes sociales Que aparecen en su pantalla O también pueden escribirnos Al correo Horizonte Iberoamericano Arroba Ilse.edu.mx Su opinión es muy importante Para nosotros Los invitamos a que no se pierdan La siguiente emisión Se despiden de ustedes Irma Cervantes Y Juan Manuel Vázquez Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!